bienvenidos a mi canal son de hilo mi nombre es rocío hoy les mostraré cómo hice este bonito chaleco para perrito con su pancita descubierta también les mostraré cómo tomarle las medidas a su mascota vamos con la lista de materiales para realizar nuestro chalequito necesitaremos estambre yo estaré utilizando este estambre matizado posteriormente le puse hilo cristal metalizado para que brille un poquito el suéter de mi perrito también necesitaremos agujas yo estaré utilizando unas de 7 milímetros también necesitaremos un gancho este será de acuerdo del tamaño de su estambre tijeras una cinta métrica con este modelo les mostraré cómo tomarle las medidas a su mascota y comenzaremos por el cuello el cuello de mi modelo mide 23 yo se lo dejaré en 24 para que le quede un poquito flojo le tomaré la medida a su pechito su pecho de mi modelo le mide 5 centímetros ahora las manguitas a mi modelo le mide 13 centímetros se lo dejaré en 14 para que le quede flojito ahora le voy a medir su espaldita la espaldita es donde termina su bracito al otro bracito el mío mide 18 el mío mide 18 le mide 18 ahora le vamos a medir la cintura lo ancho de su cintura de mi mascota es abajo de su patita es aquí donde le tomaremos para agarrarlo de la cintura el mío le mide 27 yo se lo dejaré en 28 para que le quede un poco flojo ahora vamos a medirle lo largo lo largo de mi mascota será de su bracito donde termina su bracito hasta donde ustedes quieran que llegue lo largo de su suetercito o de su chalequito el mío mide 10 centímetros como este es un chalequito para perro machito ahora aquí nuestra mascota en esta parte de aquí tiene donde termina su costilla entonces le mediremos esa parte al mío no se le siente pero le pondré 4 centímetros ese es de su bracito a su costilla si el largo de nuestra mascota mide de bracito a donde nosotros queramos el mío mide 10 le vamos a restar los 4 centímetros esos los vamos a dejar así y conforme vayamos tejiendo les explicaré cómo le vamos a quitar ahora ahora le mediremos de pompi a pompi su pompi de mi mascota le mide 15 centímetros así ya si ustedes quieren que le quede un poco más largo ya le pueden poner más centímetros vamos a empezar haremos una cadena que mida lo que mide de pompi a pompi el mío mide 15 centímetros 15 centímetros sobre estas cadenas montaremos nuestros puntos así continuaremos montando nuestros puntos ya terminé de montar mis puntos ya terminé de montar mis puntos vamos a hacer aumentos empezaremos en esta parte de aquí haremos un elástico pero entre nuestro elástico haremos puntos para poder alcanzar donde mide su cintura hacemos nuestro primer aumento hacemos un aumento un derecho un revés y volveremos a repetir un derecho y un revés ya casi terminó mi primera vuelta ahora aquí vamos a hacer otro aumento los aumentos los haremos de un extremo al otro extremo uno al principio y uno al final yo haré el tamaño de mi elástico de dos centímetros le damos vuelta a nuestro tejido en esta parte como está hecho ya el aumento aquí lo tejeremos normal o sea que en una vuelta haremos aumento y en otra no en este lo haremos normal aquí ya tengo mis dos centímetros de elástico ahora vamos a tejer todos en derecho aquí le toca un aumento haremos el aumento y tejemos todos en derecho aquí ya voy a terminar mi vuelta en derecho entonces al final le voy a hacer un aumento damos la vuelta a nuestro tejido entonces aquí sería una vuelta con aumento al principio y al final y la vuelta de regreso la haremos sin aumentos ya terminé mi vuelta ahora para saber cuánto hay que tejer o cuántas vueltas hay que darle o cuántos centímetros hay que tejer de hasta acá vamos a agarrar la medida de nuestra mascota de lo largo el mío era 10 y 4 centímetros de su costilla donde llega su última costillita son de 4 centímetros entonces a los 10 le voy a restar 4 entonces voy a tener que tejer 6 centímetros hasta llegar a donde llega su costillita para poderle dar esta forma para mi mascota esto es lo que le mide de pompi a pompi y la parte de aquí que le da esta forma es lo que mide hasta llegar hasta su costillita y esta parte de aquí es de la costillita hacia la patita entonces continuaremos tejiendo ya alcancé los 6 centímetros que necesitaba ahora no olviden que aquí antes de llegar a la costilla o a la medida donde le toca la costilla tenemos que seguir haciendo aumentos uno al principio y uno al final para que tenga esa forma como circular así ahora vamos a ver cuanto mide la cintura de mi mascota la cintura de mi mascota mide 28 28 28 centímetros miren 28 vamos a medir nuestro tejido para ver cuanto tiene tiene vamos a acomodarlo tiene 22 le faltan 6 centímetros para saber cuantos cuantos puntos son 6 centímetros vamos a medir agarrar un punto y acomodamos de donde agarré este punto acá son 2, 4, 6, 8 puntos son 6 centímetros ahora aquí pondremos 4 puntos 1, 2, 3, y 4 4 puntos vamos a tejerlos una vez llegado aquí volveremos a poner los 4 puntos que nos faltan para tener los 6 centímetros que nos faltan yo llegue al final de mi tejido ahora volveré a poner 4 puntos 1 2 3 y 4 le damos vuelta a nuestro tejido y los tejemos recordemos que este tejido será en centímetros para tener una idea de cuantos puntos o cuantas vueltas lo haremos en centímetros continuamos tejiendo ya terminé de tejer ahora volvemos a medir a ver si mide lo mismo que nuestra tienda la cintura el mío mide 28 ahora a partir de aquí hacia arriba tejeré 4 centímetros es aquí donde empieza su costillita hacia su bracito son 4 centímetros ya terminé de tejer mis 4 centímetros ahora vamos a medir y mide 10 centímetros de largo es lo largo de mi mascota contando los 4 centímetros de la patita a la costilla y de la costilla para abajo tienen que ser 6 centímetros entonces debe de medir debe de darles la medida exacta esos son de 10 centímetros ahora vamos a empezar a formar el pecho y las mangas el pecho de mi mascota medía 5 centímetros lo voy a dividir en 2 entonces serían 2.5 en total son 4 puntos voy a tejer mis 4 puntos 1 3 4 y voy a cerrar 2 puntos 1 para que sean 1 centímetro y medio o 2 pero lo voy a dejar así 2 puntos si es para perro grande si es para perro grande la parte de la manga si tendrán que cerrarle de 3 a 4 centímetros vamos a cerrar nuestros 2 puntos cerramos cerramos aquí llevamos 1 y 2 bien aquí ya quedaron nuestros 2 puntos cerrados y mide 2 centímetros vamos a continuar tejiendo hasta llegar al otro extremo ya casi termino aquí dejé los 4 centímetros los 4 puntos que hacen 2 2 centímetros y medio y mis 2 puntos que voy a cerrar cierro mis 2 puntos aquí llevo 1 y 2 y termino de tejer mis 3 puntos que quedan 1 2 y 3 es como así como queda como empezamos a formar las mangas y el pecho de nuestro chaleco de nuestra mascota ahora las mangas de mi mascota medían 14 centímetros 2 centímetros de abajo 2 centímetros de arriba y aquí a los lados debe de medir 6 6 6 a ver vamos a medir 2 centímetros de arriba y 2 de abajo son 4 deben de medir 5 centímetros 5 centímetros así tejeremos así tejeremos este lado de nuestra manguita debe de medir 5 centímetros 5 y 5 de este lado son 10 12 y 14 para que tenga esa forma de círculo ya terminé mis primeros 5 centímetros 5 centímetros ahora voy a cortar y con ayuda de mi ganchito voy a esconder por la parte de atrás y con el mismo ganchito voy a meter por aquí a ver y con el mismo ganchito voy a meter por aquí hago un nudo para que no se salga y continúo tejiendo los 5 centímetros hacia arriba hasta llegar a esta parte ya terminé de tejer mis 5 centímetros ahora voy a cortar y con ayuda de nuestro ganchito vamos a esconder escondemos bien ahora nos pasaremos de este lado de igual forma tejeremos 5 centímetros hacia arriba ya terminé los 5 centímetros que me faltaban y ya se pueden ver las manguitas vamos a terminar de formarlas tejemos los puntos así como nos tocan vamos a poner los puntos que cerramos yo cerré 2 si ustedes cierran 3 o 4 esos son los puntos que tendrán que volver a poner y vamos 1 y 2 y continúo tejiendo la parte de la espalda voy a continuar tejiendo ya llegué donde me toca poner los otros puntos voy a poner los mismos 2 1 y 2 termino los puntos termino los puntos como pueden ver ya quedaron formadas las manguitas ahora para saber cuanto vamos a tejer aquí arriba nuestras mascotas después de aquí tienen una parte un poquito más gruesa antes de llegar al cuello le vamos a medir de la patita tantito hacia arriba antes de llegar a la parte más delgada del cuello el mío el mío tiene 2 centímetros poner 2 o en este caso 3 pero es hasta donde ustedes vean que tiene la parte más delgada de su cuello yo se lo voy a dejar en 2 entonces a partir de aquí continuaré tejiendo 2 centímetros hacia arriba ya terminé de hacer mis 2 centímetros ahora voy a empezar a formar el cuello en esta parte de aquí donde hice yo los 2 centímetros no se hacen aumentos ni disminuciones vamos a empezar a formar el cuellito el cuello de mi mascota mide 24 entonces contaremos los puntos que nos sobran hasta aquí el mío llega 24 hasta aquí 2, 4, 6 esos 6 puntos los distribuiré en todas aquí para hacer mis 6 disminuciones si ustedes lo si ustedes tienen les sobran más puntos aquí lo tienen que distribuir en todo esto para que les quede la medida del cuello ya terminé de hacer mis disminuciones ahora volvemos a medir acomodamos bien para que salga bien la medida y tengo los 24 centímetros ahora a partir de aquí comenzaré a hacer un elástico una vuelta de un derecho y un revés para formar el elástico ustedes lo harán del tamaño que consideren para su mascota un derecho y un revés un derecho y un revés un derecho y un revés así continuaré tejiendo hasta tener 4 centímetros ustedes lo harán del tamaño que gusten ya terminé mis 4 centímetros de elástico volvemos a medir y aquí están los 4 centímetros ahora comenzaremos a cerrar cerramos los puntos como nos toca continuaré cerrando ya terminé de cerrar mi tejido ahora cortaremos y dejaremos un poco largo para poder poder coser y cerramos volteándolo al revés ahora con ayuda de nuestro ganchito vamos a cerrarlo si es para un perro grande lo hacen con mucha calma y paciencia porque les tomará un poquito más de tiempo y vamos a cerrar y ya está y ya está y ya está Ya terminé de cerrar la parte de su pechito, ahora le damos vuelta y con ayuda de nuestro gancho vamos a hacer puntos bajos todo alrededor para darle forma. Hacemos un nudo para que no se salga, subimos con una cadena y comenzamos a hacer nuestros puntos bajos. Si ustedes gustan le pueden dar dos o tres vueltas las que ustedes consideren necesarias para que se le forme su manguita. Ya terminé de hacer sus manguitas. Ya tienen más forma, ahora nada más falta esconder los pedacitos de estambre y se lo vamos a medir. Miren como si le queda y le queda la parte de abajo descubierto. Si ustedes gustan en la parte de aquí le pueden pasar una vuelta con el gancho para darle más forma. Miren que bonito quedó, que bonito se ve mi modelo. Espero que les haya gustado, los invito a que se suscriban a mi canal y le den un me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!